No hay lugar más encantador y con precios súper cómodos que el Hostal Virreyes. Nuestras placenteras habitaciones matrimoniales, individuales y para delegaciones, están equipadas con TV cable, baños con agua fría y caliente, custodia de valores y equipaje, colchones ortopédicos, servicio de room service, información turística, tarifas corporativas, restaurante y más. Ven y goza de nuestra comodidad y conoce los atractivos turísticos. La Catedral de Lima, Palacio de Gobierno, Iglesia San Francisco, Circuito de las Aguas, Parque de las Leyendas. Nosotros haremos que tu estancia sea placentera. Estamos en Girón Cañete, 826 Lima, teléfonos 423-4300-332-7871, a pocos metros de la Plaza Dos de Mayo y frente al Hospital Loaiza. Son las ocho de la mañana. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! Olé, 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 we are the champions! ¡Suscríbete al canal! 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 obligatoria, hablarlo como un profesional estrictamente técnico, para que ellos tengan un enfoque absolutamente distinto, porque sospechaba que la Federación Peruana de Fútbol, como es natural, única fuente que tiene la FIFA, en principio creíble, porque su agremiado, su federación, que debe creer en ella, que le transmite las cosas con honestidad y con claridad, pues yo dije, no, acá hay mucho enredo, vamos a viajar y vamos a entregar un informe y pedir una cita formal. Entonces, nada, entregué un informe que ustedes lo han visto, absolutamente contundente, que incluso va aparejado con el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima, y es un tema que venimos hablando con usted y con muchos periodistas serios hace muchos meses y muchas semanas, y lo entregué oficialmente, me hicieron esperar un buen rato, un buen rato, fueron muy atentos conmigo, me hicieron esperar dos buenas horas, y seguro cuando han hecho las verificaciones que ellos suelen hacer de la persona que está abajo, decidieron invitarme a subir, que la secretaria general me iba a recibir a propósito de mi carta. Ergo, mi carta la había leído rápidamente, ergo, cuando subí, sabía a qué iba. Y además, cuando subí en su escritorio, vi mi carta, o sea, definitivamente a la FIFA, el primero que pasa por la puerta, no le dan cita, ni siquiera le dan cita más adelante, o sea, tuvieron la generosidad, para mí ha sido una ayuda del destino, de que haya aquilatado, que haya ponderado con mucha habilidad esta persona, y me llevaron por rápidamente, fueron tan atentos que hasta me invitaron a almorzar por la demora que me estaban teniendo, ahí en las instalaciones de la FIFA. Bueno, la verdad que me sentí premiado y halagado, y ahí, cuando estuve frente a esta señora que, exquisita, finísima, educadísima, la zamora secretaria general, no sabe lo fina, lo educada, lo atenta, que fue conmigo, y hemos estado una hora, no, hemos estado un minuto, una hora hablando de este tema, y le expliqué mi carta, le expliqué el detalle, lo que pude apreciar en esto era lo que yo ya había sospechado, ella solamente tiene una fuente informativa, que eso no es una perogrudida decirlo, pero que tenía una información absolutamente mediatizada, absurda, desde que los llevaron al error, incluso, claro, esa es la conclusión a la que llego, porque cuando me dicen, nosotros tuvimos que apoyar la ley de fortalecimiento porque pretendían que el presidente de la República nombrara al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no me dijo nombre propio, bueno, ni siquiera conoce quién es el presidente de Perú, posiblemente, o de repente lo sabe, ¿no?, el señor Vizcarra, pero no, 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 me dijo, no podemos permitir, por eso es que nosotros, pero lo dije, han cometido un tema gravísimo, han llevado al seno del Congreso de la República la revisión de un estatuto, que eso no se ve en planos privados, ustedes mismos no pueden dejarse sorprender y llevar esto al seno del Congreso de la República, que es el territorio que ustedes no quieren pisar, porque los estatutos de la Federación no deben ser tocados a nivel Congreso de la República, y además, le cuento, esto ha sido motivo para poner un artículo en esa ley de fortalecimiento que le prolonga el mandato del señor Oviedo hasta el 2020. Entonces, luego de esta explicación y de muchas conversaciones que tuvimos sobre el tema, me hacía preguntas, naturalmente, me respondía con mucha fluidez, se notaba que estaba enterada del tema del caso perfectamente, ¿no?, y tuve, pues, luego de buen rato, lo que me dijo, y para mí me pareció una gran conquista de viajes, entonces, bueno, el tema de la adecuación, si la ley de Oviedo, la ley de fortalecimiento se deroga, nosotros no tenemos problema que se derogue, porque a nosotros no nos importa que la prolongación del mandato del señor Oviedo, esa no es la cuestión, sí, le dije, pero hoy en el Perú creen que ustedes están blindando al señor Oviedo, y el señor Oviedo, usted sabe que tiene problemas de orden judicial, que ni siquiera quiero tocarlo, me dijo. Entonces, bueno, terminamos tocando los temas judiciales también, naturalmente, porque ella me dijo, lo que me extraña en el Perú es que le hayan abierto al señor Oviedo después de 10 años esta investigación nuevamente. Entonces, yo le expliqué que ese era un tema estrictamente del derecho penal, el derecho penal, no hay cosa jugada, el derecho penal, cuando aparecen elementos nuevos en el camino, tu expediente de 10 o 15 años lo vuelven a sacar, porque tienen que... Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los han vuelto a sacar? Porque han aparecido manipulaciones, han aparecido hechos, han aparecido situaciones que han obligado a la fiscalía. Pero además, hay en este momento tráfico de influencias y corrupción en torno a unos jueces, me refería a los de Pueblo Blanco, ¿no? A unos jueces donde comprometen al señor Oviedo también. No, me dijo, sí, sí, estoy al tanto del tema, sí, me dijo. Sí, pues, le dije, sí, sí, ese es el drama. Y me insistió, mire, acá nosotros no blindamos a nadie aquí, si quiere dejar el mandato porque termina ahora, no, no, a nosotros nos preocupa que el Estado se entrometa. Y el Estado no se ha entrometido. Le dije, yo soy testigo de excepción, que el Estado es un Estado absolutamente respetuoso del Estado de Derecho. Yo estuve en el Congreso de la República y me han llamado como abogado independiente a sustentar y hablar y veo ánimo de respetar a la FIFA. El presidente de la República y los ministros de Estado son respetuosos del Estado de Derecho y la forma, nadie quiere atacar a la FIFA. Acá ustedes están absolutamente mal informados. ¿Sabe qué, Raúl? Y voy a tener que finalmente recortar esto porque tengo que atender a estas cositas. A mí me apena mucho y le digo que yo haya tenido que fungir incluso del Estado, de abogado del Estado peruano. Porque este rol que yo he adoptado ante la desidia, yo entiendo que el Estado y el Congreso de la República, porque le vengo repitiendo hace tiempo, hace semanas, le digo, a mis amigos del Congreso, a los que no han tenido la generosidad de llamarme, vayan a la FIFA, explíquenle esto. Esto es un tema que lo voy a entender en sentido común. Eso es lo que me amó de valor y pagué mi boleto. Me vine el hijo del Estado y el hincha peruano. No merece este tipo de desinformación y del maltrato. Aquí hay que, alguien tiene que explicar. El destino querido que yo sea, pues, el que ha abierto esta puertita y ojalá que mañana o estas horas no estén, este, los de la Federación desesperados tratando de cerrarla y tratando de decir que barbaridad y media sobre mi persona, con lo cual es un absurdo. Porque además la preparé y le dije, mire, de mil le van a decir esto, 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 que represento yo los 36 años de retroceso del fútbol peruano, como viene diciendo un señor matute. Le dije que entiendo que es un funcionario, pero eso no es cierto. Yo represento más bien el cambio, siempre he querido el cambio. He propiciado este cambio de administración porque tuve un enfrentamiento también de orden legal muy parecido a este con la anterior administración y lo único que yo quiero es que las cosas salgan de acuerdo a derecho, que el fútbol progrese. Y yo no represento ningún pasado, le dije, señora secretaria general. Yo no soy, yo no vivo del deporte, yo vivo del derecho hace 36 años, más bien soy abogado, yo no represento ningún caos de 36 años. Eso es un tema dirigencial, un tema que yo no me meto, eso es un tema absurdo. Y esto lo dije porque veo que algunos periodistas realmente que ustedes llaman mermeleros y que fueron mermeleros con la anterior administración y hoy son mermeleros con el señor Oviedo, lo defienden a estas horas pues a muerte, insultándome, pero no importa. Yo la verdad, como usted bien sabe, y los periodistas, algo de experiencia tengo en medios a estas alturas de la vida y sé que a esa gente majadera no se le responde. Están pidiendo que muestre pruebas, que es mentira. Pero por supuesto que yo tengo las fotos con la señora Fatma, acá las tengo en mi computadora, pero no las voy a mostrar porque yo fui atento de decirle a una dama que me pidió mantener las fotos del viaje en mi intimidad, en mi archivo personal y así se le he ofrecido. Yo no voy a exhibir fotografías. Además, yo no soy un postor, yo soy un abogado serio, no he venido a Suiza. Lo que pasa es que hay personas que van a Suiza que pretenden entrevista con la FIFA y hasta ahora no se las dan o no pasan de la mesa de partes. Finalmente, yo mi intención era no pasar de la mesa de partes, les voy a decir que iba a dejar personalmente mi informe y pedir una cita formalmente, ¿no? Para que vean que me estaba forzando y hasta yendo hasta ahí para pedir una cita y entregar un informe, ¿no? Pero aquilataron bien, aquilataron bien mi llegada y leyeron rápidamente la carta. Cuando estaba en inglés, me tomó muchas horas traducirlo al inglés con mis hermanos que viven en San Francisco y California. Logré una tradición rápida de todos los documentos para no tener este impasse. Y bueno, rápidamente llegué con todos estos elementos personalmente, con esfuerzo personal, sin esperar gratitud de nadie, más que esta satisfacción de periodistas como usted que a uno le dan la posibilidad de explicar las cosas y para que la gente entienda. Porque yo no quiero en esto ningún protagonismo, a mí no me interesa, yo no estoy pretendiendo ir a la Federación Peruana de Fútbol ni ser presidente de la Fuerza, porque finalmente ni me interesa, ni tengo los títulos, ni los pergaminos, ni los requisitos. No, yo soy una buena ejercicio, siempre lo he sido. Y me ha tocado este rol, pues, de contribuir de alguna forma y la historia juzgará si mis intervenciones en el fútbol peruano han sido positivas o negativas. Por lo menos, para mí, todo lo que he hecho por el fútbol peruano es ajustado a derecho, para que las cosas no se tuerzan, para que la gente se tuerza. La vez anterior quisieron torcerla para reelegir un presidente hasta siempre. Hoy la quieren torcer. Entonces, solamente los abogados que conocemos esta manera tenemos que poner nuestros conocimientos a favor de la causa. Y esta es un poco la entrega que yo hago, don Raúl. Doctor Noriega, usted, la verdad que había ciertas dudas, habida cuenta cómo son los procedimientos de esos parámetros que tiene una institución como la FIFA para poder atender a todo aquel que requiera. Me imagino que no es el único caso el suyo que personalmente ha sido atendido por la secretaria de la FIFA. Ha habido otros casos que han quedado, como usted mismo refiere, en mesa de partes. Pero usted ha relatado con lujo de detalles esta reunión muy amistosa, se podría decir, con la secretaria. Le ha dejado el documento. Y, en conclusión, la señora hizo alguna observación, porque aquí se estuvo comentando también de que ella, incluso, no sé, no me consta, pero me han alcanzado este dato de que ella, en su momento, dijo que el presidente del Perú, el presidente Vizcarra, se había enterado que él quería sacarlo a Oviedo. Entonces, no sé si usted inquirió sobre ese asunto o ella le mencionó algo, doctor Noriega. Lo que ella me dijo es que el presidente de la República, cuando promulgaron la ley de fortalecimiento, era necesario hacerlo porque venía un proyecto de ley en que el presidente de la República iba a terminar nombrando al presidente de la Federación Perona de Fútbol. Eso no mencionó nombre, naturalmente, porque además en dinero creo que teníamos otro presidente, no sé. Pero, ¿eso es suficiente para que se me abrieron los ojos a mí como, no sé, como vaca y le dijera a la señora, perdón, ¿qué me estás diciendo? Que el presidente de la República de Perú, sea cual fuere, iba a nombrar al presidente de la Federación Perona de Fútbol y por eso tuvo que apoyar la promulgación de la ley de fortalecimiento. quien le haya dicho eso le ha mentido porque el Perú es un país democrático, abierto, donde la autoridad pública no se entromete en la autoridad privada. Y si alguien le dijo que había pretensión que una ley, seguro que estaba hablando de la ley no sea, que una ley iba a hacer que el presidente de la República elija a presidente de la Federación, eso es inaceptable, le dije inaceptable, eso no existe. No sé cómo me tuve que forzar por decírselo. Pero por último le dijo, si hubiese sido así la intención de meter un intento de eso y ustedes lo frenaron con la ley de fortalecimiento, ¿qué hacía ahí la prolongación del mandato del señor Oviedo? Le han dado carácter a esa preocupación, le han dado carácter de prolongación de un mandato con visos de permanencia, con malos visos. ¿Qué hace la prolongación del señor Oviedo? Y ahí es donde me dijo la prolongación del señor Oviedo en esa ley puede ser materia total de revisar eso. Lo que no es revisable es que las autoridades se entrometan en su actividad, pero eso de lo personal del señor Oviedo es perfectamente revisable y esta información que usted nos está entregando yo la voy a derivar inmediatamente al Departamento Legal para revisar ese aspecto de la continuidad del señor Oviedo en el cargo. Esto es así de simple, ¿no? En ningún momento le ha echado barro directamente a un presidente de Vizcarra, pero lo que me dijo es puntual porque nos entendió perfectamente. Ella me estaba transmitiendo lo que alguien le había dicho, ¿no? Sí, lo importante doctor Noriega es que usted haya sido recibido y haya sido atendido en esta solicitud de una carta y del momento que la misma secretaria le ha expresado que lo van a pasar al Departamento Legal por esta observación que se hace es que ha tomado debida atención que todo lo que le ha llegado de Lima y los mensajes de Lima de la federación de ahí de la Videna no son tan ciertas y esto ha terminado por en Maramañán el tema porque ellos no han estado enterados de la realidad y usted los ha sacado con ese documento y con su presencia lo cual también nos felicitamos y agradecemos porque esto pone en evidencia de que hay peruanos como usted y como todos nosotros que queremos claridad meridiana en el trabajo en el desarrollo de una federación como es la federación de fútbol y que realmente se esté sosteniendo con un presidente que a las luces tiene problemas que los tiene que ventilar en el fuero ordinario pero que con su imagen está dañando perdón con su presencia está dañando la imagen de la federación de fútbol o del fútbol peruano y eso es lo que se quiere así que creo que por ahí va la cosa doctor Noriega esperemos resultados resultados positivos y que se termine con toda esta situación ya le digo una vez me reafirmo en esta posición el único culpable de que esto esté pasando la misma federación de fútbol ellos son los mismos responsables que han creado todo este malestar actualmente en el fútbol peruano si quiero simplemente para terminar decir lo siguiente yo en este momento no estoy revelando nada de una conversación privada no estoy cometiendo ninguna confidencia lo que estoy haciendo es revelando como le dije a la presidenta misma a la gerenta secretaria general señora secretaria general yo en el Perú soy una persona bastante mediática por generosidad de la prensa que me considera opinión importante en estos temas yo en el Perú soy un abogado público yo en el Perú o sea le dije para que ella no tuviera ninguna sorpresa de que estas declaraciones que pudiera yo eventualmente hacer en aras de contribuir no de figuratismo porque mire yo en ejercicio profesional no solamente en aras de contribuir porque ayer me preguntó doctor ¿qué está buscando? ¿ser presidente de la comisión de justicia de la Federación Perú de Fútbol? por favor y lo que menos buscaría perdón uno porque ya lo fui dos porque es un tema complicado adhonoren que le quita uno muchísimo a mí me da mucha satisfacción porque hasta dos libros he escrito sobre eso pero no, no, no no pretendo absolutamente nada lo que pasa que nos extraña que la gente actúe con objetividad sin dar puntadas sin hilo yo lo que algo me sorprende a mí en el fútbol y en el deporte y en el fútbol en particular es que hay mucha gente que no da puntadas sin hilo y a veces le sorprende que haya personas con objetividad no comprometido con nadie ¿por qué cree que yo hablo así, don Raúl? ¿por qué cree que yo me enfrenté al anterior presidente y ahora me ha tocado históricamente hacerlo? porque yo no respondo a nadie no tengo compromiso con nadie no conozco al señor Oviedo no conozco al empleado Batute no conozco absolutamente a ellos así es y cuando tuve que enfrentar al señor presidente anterior que me de grata recordación en lo personal para mí el señor Burga pero que quería quedarse por adquiriendo la norma yo le tuve que decir Manuel lo siento pero yo prefiero la ley que le afecte yo cariño y eso no por eso no voy a dejar de tener respeto por él y todo porque él fue conmigo o sea de ninguna manera esto es no deben sorprenderse porque hayan personas con objetividad y finalmente con algo de valentía que nos enfrentemos sin temor a nadie yo no tengo temor ni compromiso con nadie por eso hablo como hablo ¿no? me acuerdo doctor Noriega le agradezco muchísimo también por haber porque estoy ahorita medio corriendo por acá bueno está usted en España en estos momentos el retorno a Lima ¿cuándo es? ¿hoy día o mañana? el sábado a las 5 me parece a las 6 de la mañana por ahí voy a estar bueno ya que usted está en España está en Madrid ¿no es cierto? a ver si se da un salto y lo visita pues al hermanito a Inostrosa ya sería una dupleta que le diga que regrese conmigo muy bien doctor y de repente aprovecho y de repente aprovecho y me hago la trifeta y me llevo a Alan García también para allá bueno a su retorno a su retorno aquí al Perú vamos a ver si lo tenemos en persona aquí en el programa doctor José Luis Noriega un muy grato como siempre Raúl buenas tardes ok buenas tardes bien desde Madrid España estuvo José Luis Noriega este sería bueno Raúl que cuando venga acá podamos hacerle preguntas también al señor Noriega claro porque el sentido común te dice que nadie puedes hacer las cosas por nada o sea el sentido común te dice eso o sea gastar de tu plata irte hasta Suiza hacer todo lo que tienes que hacer porque simplemente eres un buen ciudadano eso es muy difícil de creer pero en fin sería bueno como digo tenerlo acá para hacerle unas preguntas también de las cosas que él ha hecho antes porque claro está una persona como él que él mismo se cataloga como mediático tiene también aristas y tiene también preguntas que tiene que tiene que contestar en relación a su comportamiento en el ámbito deportivo y otra cosa que escuché es que él no vive el deporte si no vive el deporte pero viaja el deporte porque ahorita está en un cargo en la federación de karate y viaja como delegado a diferentes lugares del mundo con la federación de karate cuando esta federación está desafiliada del organismo internacional ¿no es cierto? y entonces de alguna otra forma el señor está dentro de un organismo que le permite viajar y estar entonces son cosas que sería bueno preguntarle pero no es ningún pecado no, no, no no es ningún pecado por supuesto que no porque así viajan todos los delegados pero a lo que voy es que de alguna otra manera él sí está vinculado a una federación deportiva ¿no es cierto? y que tiene ciertas prorrogativas como dirigente en esa federación obviamente si tú viajas el Estado te tiene que pagar el pasaje te tiene que pagar la estadía y todo de todas maneras estás en un en un cargo digamos federativo a mí me costaría creer buenos días con todos que todo lo que ha relatado Noriega de su reunión sea producto de una mente muy fantasiosa de un productor de cine no de una película de ciencia ficción o de un gran mentiroso me costaría creer no estoy poniendo las manos al fuego por él de ninguna manera ¿no? pero para elaborar toda esa historia la verdad que ya sería una mente nefasta y maquiavélica ¿no? no, de hecho que puede haber estado y eso no está en duda porque si él fuera de sus intereses personales no, no, no sé no, no sé pero si fuera mentira lo que desde ayer está diciendo el señor Noriega la federación hoy día lo estaría desmitiendo así es simple porque la federación agarra y llama se comunica con FIFA y dice hay un señor que dice que se ha reunido con la secretaria general por favor nos pueden confirmar si es cierto es verdad es mentira lo atendieron lo recibieron o no entonces ellos ponen si no lo desmienten quiere decir que entonces verdaderamente como él dice lo invitaron a Borsal lo hicieron que esperara dos horas porque esa espera dos horas ratifica el concepto que teníamos que es muy difícil que te atiendan y él mismo lo ha dicho que él no esperaba ser recibido así es bueno eso pasó con Alfredo Brito sí con Alfredo Brito no lo recibieron dejaron solamente la carta en la mesa de parties y ahí quedó yo estoy de acuerdo con una mente de un buen productor ha tenido la suerte José Luis Noriega de ser atendido por la misma secretaria de la FIFA donde le he expuesto los temas que ya conocemos en esa carta está el contenido de todo lo que le ha dicho personalmente correcto y que ella ha quedado en el entendido de esta observación por leerla le manifiesto ahora el departamento legal de la FIFA o sea hay un hay un consentimiento un consentimiento que ahora la FIFA tendrá que averiguar tendrá que indagar si todos los elementos de juicio que expresa ahí José Luis Noriega están en contraposición con los mensajes que vienen de la vivienda y llegan hasta allá donde nos han metido todo ese chinchorro del miedo y que nos desafinan y que todo todo lo que se llama el boroto que finalmente lo que queremos nosotros es que se llegue a la claridad del tema que no ha habido o sea tal amenaza resulta por decir extrema exagerada cuando de por medio está la verdad y la verdad la tiene la verdad la tiene no siendo la verdad la tiene el Perú el Congreso eso no puede ser en estos momentos puede trastocar lo que inicialmente ya aprobó porque eso sería pues el colmo que una organización internacional que nada tiene que ver con el Estado peruano le enmiende la plana eso está completamente seguro y descontamos que esto va a ser nuevamente ratificado en el próximo a lo que voy y acabar con este tema perdóname acabar con este tema que ha sido generado por la misma Federación de Fútbol por la misma Federación de Fútbol ha sido generado este tema porque el pretexto es porque no se adecuaron a la ese es todo el reclamo adecuaron los estatutos y eso se trató han tenido cuatro años para hacerlo no lo hicieron y más atrás inclusive y más atrás incluso entonces ahora lo quieren hacer apresuradamente y aparte es un agregado que es el que ha creado todo el problema todo este litigio que es la prolongación del mandato de este señor y cuál es la suspicacia de que este señor está siendo observado judicialmente por la justicia ordinaria entonces da la impresión no creer no vamos a nosotros a poner a asegurar 100% que esto sea así que hay una protección pues desmedida de blindar a este señor que está con un problema muy comprometido con la justicia todavía no está está en calidades vamos a decir nadie es culpable hasta que no le demuestren todos somos inocentes hasta que no le demuestren lo contrario está en todo su derecho de defensa y ojalá salga limpio de todo esto pero mientras tanto mientras tanto está pues este está en estos momentos en la boca de todos está en el mejor dicho cualquier francotirador apunta y le va a dar por todos los problemas que tiene entonces lo más sensato hubiera sido que él no hubiera pasado todo este alboroto hubiera dado un paso al costado una licencia de unos días hasta que se ventile su caso y solucionado el problema no se hubiera amado tanto alboroto pero ya está hecho lo que yo pienso es lo siguiente este señor Noriega ha ido a presentar su carta suerte ha tenido de que la recibió la secretaria general de la FIFA ellos han tomado nota de la carta y obviamente va a haber otra respuesta de la federación en relación a su comportamiento de él y quién es esa persona que iba a tocarles la puerta porque acuérdate que eso va a ser la federación y va a decir ya lo hizo y otra cosa más para que si la FIFA se haría interesada en realmente comprobar si estas cosas que ha dicho señor Noriega es correcto las bases ¿no es cierto? o la junta directiva el consejo directivo los otros miembros van a tener que ser consultados a través de la FIFA para ver si lo que dice señor Noriega está dentro de lo porque lo oficial sería que entes oficiales del fútbol peruano no solamente el fútbol sino puede ser la asociación de fútbol profesional puede ser también sustente lo que diga porque es la única forma porque eso es oficial lo que Noriega no es oficial lo que Noriega siempre dice es una palabra de una persona individual que tiene y la FIFA va a decir bueno y este señor ¿por qué viene con esos intereses? así como lo pienso yo lo piensan ellos es que ayer lo dijimos Luis Miguel ayer dijimos que la asociación deportiva de fútbol profesional luego de emitir ese comunicado en donde declara como persona no grata a Matute debería ya no tener comunicación siquiera con la federación sino irse directamente a la FIFA y exponer todo este punto de vista ¿no? aparentemente lo va a hacer el Huancayo va a encabezar a los clubes y va a recubrir al tribunal al tribunal de los sucesos pero Raúl la Viena en la federación de fútbol no se escucha ¿no es cierto? sí seguramente nos graban y no tienen que grabarnos porque esto queda grabado en el Facebook ya el pedido para la federación de fútbol para los que nos escuchan ¿cuál es el número acá de la cabina? 4 40 50 pueden llamar y desmentir totalmente si es que es falso lo que dice el señor o pueden decir también lo que tengan que decir y además les digo porque lo sé nosotros estamos haciendo contactos para que nos den entrevista pero es muy difícil el acceso a la federación peruana de fútbol y a las personas a las personas como que no no pueden ir directamente si lo han recibido es porque probablemente de repente el señor Noriega pero no te estamos diciendo para que no estás a capa del programa pero no nos quieren ascender lo del señor Noriega debe haber sido porque él también ha tenido un contacto que lo ha enlazado con los altos de fútbol de la FIFA porque si no es muy difícil un hecho porque nos acaba de confirmar el señor Noriega el martes están en el programa a las 8 y 15 de la mañana va a estar acá para poder conversar más ampliamente de tu tema yo no vengo los martes pero voy a hacer el posible está el martes porque quiero hacerle varias preguntas porque una persona porque él no puede decir que solamente es abogado hoy día está tomando un cargo de dirigente deportivo y entonces como dirigente deportivo él tiene que tener un conocimiento de ese tipo porque él dice no yo soy simplemente abogado también es dirigente y quiero hacerle preguntas sobre el karate porque ahí hay cosas que él debe responder sobre todo de todos los problemas que hay el karate usted sabe que el karate no puede participar está competiendo con banderas bandera neutra está sancionado también te imaginas entonces y el karate que ha sido uno de los deportes que es uno de los deportes que siempre a través de los años ha logrado éxitos a nivel sudamericano y a nivel mundial entonces es una pena que el karate esté en esta situación y él forma parte del grupo de trabajo de karate muy bien hay muchas cosas que vamos a desarrollarlas conforme vengan porque esto sí ciertamente el karate también está pues no tiene en este momento no tiene la representación oficial sí está sancionado por su internacional también entonces está participando están haciendo actuaciones ya participando vamos a decir de carácter no oficial porque lo están haciendo recientemente participaron en un campeonato alesandra grande está haciendo del mundo pero lo están haciendo ya en forma privada porque no llevan la representación oficial desde luego porque está suspendido está suspendido en este caso el karate luego vamos a ocupar el tema sobre esta federación bueno este vamos a hablar un poquito lo que pasó ayer en el en los resultados del fútbol en el miguel lado del callao la academia deportiva Cantor no venció 2 a 0 al día descendido comerciantes unidos bueno ya a esta altura del partido que llama la atención que al árbol caído le están haciendo leña pues el comerciante unido ya descendió entonces le están le ganan un partido más y ya no llaman la atención que van a hacer porque ya están fuera de carrera es el primer descendido es el primer descendido deportivo binacional volteó el encuentro y venció 2 a 1 es por 2 el callao en el estadio 25 de noviembre en Moquegua este binacional prácticamente con este resultado le está quitando la posibilidad del octavo lugar a universitarios que todavía prácticamente estaría en Copa Sudamericana estaría en Copa Sudamericana y la U que todavía aspiraba yo creo que ya se le murió las expectativas aunque claro hay que esperar ahora y luego vamos a referirnos a esto que binacional tendría que perder los dos partidos que le quedan y la U ganarlo a su vez para poder pasarlo a voltearlo que también es posible es posible pero el domingo también puede ser Raúl no tiene ni defensa bajo la mano no a eso no lo refería por eso digo vamos a tocarlo de a poco porque los problemas de la U son graves Alianza Lima se acerca más a las semifinales del torneo y ganó ayer a Ayacucho por dos goles a uno después Juan Cayo no pudo de local y empató uno a uno ante Sporting Cristal Emanuel Herrera con este gol número 37 igual a el récord de Eduardo Esidio que fue goleador máximo hasta ahora sigue compartiendo la hora con Herrera es muy probable es lógico todavía falta partido de la liguilla final faltan dos fechas y que este se convierta este jugador Herrera el goleador histórico en el fútbol peruano bueno hoy culmina la jornada con dos partidos más a las una de la tarde con 15 minutos Unión Comercio será local con Sport Rosario otro club que prácticamente parecía ya que tiraron la toalla también y sería el acompañante de Comerciales Unidos una victoria adecuada de Moyo Bamba mandará oficialmente Sport Rosario al descenso a rezar a otro lado así es con su vino y sus rosarios ya en otro lado así un cura ya bueno mediante un comunicado en sus redes sociales Comerciales Unidos anunció que separó del plantel a los jugadores Jeremia Abogado Jonathan Acaciete y Nil Marcos por temas de indisciplina esta es la altura del partido ya que va con la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League el Bayern Múnich aseguró su clasificación a la siguiente etapa que ganó 2 a 0 al AEK Atenas de Alemania en Alemania por su parte Real Madrid encontró la brújula y goleó sin problema bueno este equipo de Victoria Pilsen de la República Checa un remedio de equipo la verdad no es que Real Madrid haya sido bueno ante un equipo como ese cualquiera es altamente superior pero que desengaño a nivel europeo a nivel europeo también hay raro pero equipo sumamente a mi me pareció un equipo no se llamemos de Copa Perú pues este equipo checo porque Real Madrid sin jugar excepcionalmente simplemente se le facilitaron las cosas en una mazamorra esa defensa ni la peña de los viernes juega así ni la peña de los viernes juega así sin embargo hay un tema ahí Raúl 5-0 que pudo haber sido más no seguro pero sin embargo los tres resultados que asumió Solari Santiago Solari le han dado y al parecer ahora están pensando en que Santiago Solari podía quedarse como principal entrenador bueno conociendo a su presidente Florentino Pérez todo puede pasar habría que ver con los equipos más fuertes a ver cómo le va para mí ayer vi el partido no ese equipo checo no sé si era un equipo muy novato muy inocente pero no era nada no fue rival nunca para Real Madrid y pudo haberle llevado la canasta o sea no fue un mal día no fue un mal día no fue un mal día ya no había presentido el partido pasado a pesar de que ese partido Real Madrid la pasó jugó peor que ayer ayer sigue Real Madrid pasando problemas muy serios muy serios bueno mientras Juventus la ve que asignó con un golazo que hizo Cristiano Ronaldo hizo olvidar expectativas una victoria de la Juventus pero no bastó el Manchester United con un Mourinho ahí en la en la banca del entrenador saltando felicidad con el le remontó el score y ganó por dos goles a uno por la cuarta fecha de la fase de grupos de Europa League los partidos más atractivos son como siguen a las 12.55 el Chelsea visitará al Bate Borisov de Bielorrusia a la misma hora el Krasnodar con Christian Cueva será local ante el estándar Lieja de Bélgica la Lazio de Italia jugará ante el Olympique de Marsella en Francia a las 15 horas también el Arsenal de Inglaterra chocará ante el Sporting de Lisboa y finalmente el Real Betis de España jugará con el AC Milan de Italia y otro tema polémico dentro de lo que comentabas acerca de Real Madrid es yo no he visto la jugada debo decir solamente he visto fotografías pero se está criticando y cuestionando mucho nuevamente la actitud de Sergio Ramos que lesionó a un rival creo que le quebró la nariz muy mal jugada muy claro le perdonó la vida así es y panó sangre muchacho el checo un esmorraje incontenible que tuvo que ser retirado quiso reingresar a la cancha pero no daba hasta el mirado el árbitro lo debió expulsar por lo menos lo debió votar lo debió votar eso fue mala intención un codazo él aducía que había sido con el hombro pero la televisión no engaña pues fue un codazo y le parece que le ha roto el tabique algo por el estilo le ha hecho un daño pero ni siquiera fue amonestado Ramos yo le pregunto ahí por ejemplo por qué no se recurre al bar ahí claro porque se hizo por ejemplo en la copa de federaciones no hay bar acá no, no, no el único bar es que está en la cantina pero ahí no hay bar ah bueno que pena yo no sé en Brasil sí estas acciones que estamos comentando podían ser retroactivas porque no es cierto sancionarlas porque es una jugada mal intencionada donde está en juego la salud de un jugador y este pasa es inmune a todo eso este Ramos que le metió un codazo a Drede le rompió la nariz a este muchacho que emanaba sangre un hemorragio incontentible la verdad lo veíamos en la televisión y cómo y así queda pasa Piola claro dice Ramos que el jugador se chocó con su co no señor no, no Ramos se llama mal intencionado pero Raúl en el año 94 en el muñeo del 94 a Tab Ramos justamente sí le metieron un codazo en el paletal y fue Ramos Branco de Brasil no un brasilero fue el otro uno más legado se me acaba de ir el nombre Leonardo le metió un codazo para el mencionado el árbitro no lo expulsó el juez de línea no vio nada pero después el comité de disciplina de la FIFA del mundial le metió cuatro fechas a Branco a Roberto Carlos también no hay necesidad de que el árbitro lo informe el árbitro lo informe si omitieron hacerlo porque también son humanos porque pueden no pueden estar en todas para no estar los vídeos estamos hablando del año no veinticuatro no había bar no había nadie y lo explicaron con el vídeo aquí hemos destacado la energía a favor digamos la energía de Sergio Ramos pero estas actitudes esto es un extremo esto es inaceptable ¿no? así que así como lo hemos defendido en algún momento tampoco vamos a aceptar eso ¿no? bueno Hernán Darío Gómez director técnico de la selección de Ecuador presentó su lista de convocados para enfrentar a Perú el próximo 15 de noviembre en el Estadio Nacional en la nómina destaca la presencia de Antonio Valencia volante del Manchester United así como la de los experimentados Gabriel Achilleri en el Valencia mientras que la novedad es el llamado de John Narváez defensa que juega en el Belgar de la equipa ¡ah caramba! luego de anunciar que ponía su cargo a disposición Hernán Torres entrenador de Belgar se quedará en el cuadro del equipeño hasta el final del campeonato bueno hasta el final de su contrato hasta el diciembre de 2019 bueno el campeonato ya termina pues en diciembre no, de 2019 ah, de 2019 perdón ya, bueno no sé si lo va a convencer este señor pero la verdad que llama la atención porque ha renunciado por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana Atlético Paranaense consiguió una importante ventaja y derrotó 2 a 0 este un bueno ¿por qué me cambio usted? a Fluminense derrotó a Fluminense por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana Atlético Paranaense pues consiguió una importante ventaja ¿no? ganó 2 a 0 mientras que a las 19.45 horas el independiente de Santa Fe de Colombia se enfrentará a Junior de Barranquilla pausa hoy estará en unos momentos la señora Luisa María Cuculiza con nosotros con sus comentarios tan esperados como todos los jueves vamos a una pausa y volvemos este Raúl García Páez me dijo esta máquina la máquina es una pausa macrospor líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados ceste sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento macrospor ceste sintético y equipamiento deportivo visita nuestra Gabería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrospor.p y nuestra web www.macrospor.p la primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú S.Fool les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol S.Fool cuenta con filiales en todo el Perú S.Fool también es una escuela exclusiva de arqueros informes en Recuay 796 en Breña teléfonos 424-2429 y 6356-110 Si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más y con marketing computación secretaría de contabilidad ganaré más CIMAS CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS Expo Deporte todos los deportes reunidos en un mismo lugar Parque de la Muralla del 16 al 18 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche campeonato panamericano de cheerleading campeonato de fisicoculturismo campeonato de coreografías de fitness y danza deportiva gracias al apoyo de Super Deporte Eco Radio y la Municipalidad de Lima te esperamos joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes La Federación Internacional del Fútbol tiene que entender que nosotros somos un país soberano que hay personas acusadas de graves delitos de graves hechos que están frente a una federación de fútbol lo que tenemos que corregir eso somos nosotros los peruanos no podemos dejarlo así y decir oiga señor si ustedes hacen un cambio lo sacamos del mundial lo desafiliamos eso no tiene sentido porque repito son personas que le están haciendo mucho daño al Perú y la FIFA prácticamente en el fondo los está protegiendo eso es inaceptable entonces no nos olvidemos que la misma FIFA tuvo varias personas que presidían esta entidad internacional acusadas de corrupción también parece que no cambian no podemos estar protegiendo a delincuentes al frente de las acciones de fútbol pero es inaceptable estas comunicaciones que tan rápido sacan para proteger a personas que tienen grave responsabilidad son las 8.49 minutos 8.49 el turno para doña Luisa María Cuculiza como todos los jueves en nuestro programa doña Lucha ¿cómo está? buenos días hola señor Maraví ¿cómo está? muy bien saludarlo igual manera para nosotros siempre es grato tenerla en nuestros micrófonos gracias gracias ¿qué le dice a usted todo lo que ha pasado? vamos a hablar del tema el tema obviamente que no se puede dejar al margen y el cual usted obviamente lo conoce mejor que todos nosotros el tema político ah terrible esto que ha pasado con con la señora Keiko Fujimori ahora que han abierto también están involucrando en el tema al esposo en fin ¿cuál es su impresión acerca de todo esto? yo creo que ya se debe parar y una cosa muy cierta como me enseñó mi padre cuando era diputado del acá en en el Perú y era evidente que me decía nunca hay que mezclar la política con la justicia jamás porque una cosa es ser justo honesto y honrado para administrar justicia y otra cosa es ser político entonces yo creo que son cosas que ya se deben tomar en cuenta para que esta situación de tanto confrontamiento de tanto odio señor Maravilla la gente hay que enseñarles a amar no a odiar es una cosa que cuando te gritan contra Keiko tienen unas caras de como como de fieras de que les ha pasado algo que no les han hecho caso no sé qué qué situación se puede ver en esto pero la gente que vive odiando la gente que vive maldiciendo nunca va a poder llegar a tener una paz interna y lo esencial en la vida como siempre lo he dicho no es el poder no es el poder ni la parte económica se puede tener mucho poder político y económico y si se adolece de sensibilidad humana el ser humano no sirve para nada por eso en vez del confrontamiento hay que acercarse a esa gente decirle ya basta pensemos primero en el Perú después en la política en fin porque marchas contra marchas contra la persona contra la otra persona y bueno es terrible yo el otro día escuché a Roque Benavides en una intervención en un canal de televisión donde hablaba que verdaderamente el peruano se ha vuelto en una confrontación muy grave y eso no puede suceder la sensibilidad humana no se puede perder tú puedes estar en contra de la política de una persona pero no llegarla a odiar y eso estamos envueltos en un odio pero acérrimo que no conduce a nada porque esas personas que odian que fustigan que denuncian por gusto bueno pues es una cosa terrible nunca van a poder vivir en paz efectivamente hay muchas cosas que cambiar en la conducta humana eso es verdad en los crímenes señor Maraví cómo es posible que se maten familias así que se acuchillen que maten a sus hijos que maten a la mujer paren de tanta bestialidad paren porque cómo se va a vivir así ese resentimiento de ese señor que agarró martillazos a sus tres hijos y a su señora quiere decir pues se necesita estar pues endemoniado ¿no? entonces si él no no acepta la vida como tiene que ser por último que se mate él ¿no? pero que no mate a sus niños dice que el último niñito de dos años se corría para que su papá no lo alcance qué espanto Dios mío entonces esas son situaciones que uno no puede no puede pasar por alto ¿no? ya ahora ya no es que le pegan a la mujer que le no ahora la martillan la queman le meten cuchillo le meten ¡ah! su diablo estamos en ciento veintitantos ¿no? de la cantidad de mujeres que han muerto este año yo cuando estaba en el ministerio me asombraba de que fueran treinta y seis al año imagínese ahora hoy pasa eso a cada rato señora Cucuriza otro tema este hemos leído en las redes sociales ahí el coclesista mamá ni le responde a usted yo no le respondo nada ¿se le responde usted? no no le respondo nada ni hablar déjelo déjelo en su en su mundo yo me ocupo de otras cosas más positivas lo único que yo digo pues que la vida nos ofrece la oportunidad y no hay que desperdiciarla hay tantas cosas por hacer maravilla en el en el Perú hay tantas cosas imagínese luchar contra la anemia el cuarenta por ciento de nuestros niños en el Perú son anémicos da vergüenza esta cifra ¿no? estamos así años tras años y los niños menores de tres años sufren de anemia y es considerado pues una vergüenza yo creo que quizás la organización mundial de la salud la OMS tiene que ayudar al Perú no podemos estar así donde nuestro país es un paraíso gastronómico a nivel mundial y podemos nosotros darnos el empacho de tener cuarenta por ciento de niños que no van a poder estudiar que no van a poder surgir en la vida que no van a hacer deporte que paran cansados que paran aburridos y por último el único que terminan es de rateritos y de arrebatadores etcétera etcétera yo creo que las consecuencias de la anemia el presidente creo que ya ha tomado la decisión de combatirla lo cual lo felicito con los justos de sus ministros pero yo tengo una anécdota para contarles y un día bajé en la carretera del sur a un puesto para comprar unas gaseosas y bueno me encuentro con un chiquito que escarbaba la basura y que se comía las cáscaras de la fruta y le digo ¿qué estás comiendo? las cáscaras porque tengo hambre entonces por favor señora me dijo dígale a sus amigas que no peleen tan chiquita la cáscara que nos dejen un poco de fruta escucha le digo ese día ni almorcé eso no es la realidad hay niños que no tienen un pan para llevarse a la boca hay niños que no tienen no saben qué cosa es una fruta no comen hierro fierro no se alimentan entonces ¿cómo vamos a querer el progreso del país? dejemos de hacer tantas obras faraónicas que bueno beneficio también para el país pero compuernos primero de que nuestros niños no crezcan en ese ambiente de una anemia perniciosa yo creo que ojalá el presidente Vizcarra y sus ministros se pongan la casaca a trabajar para prevenir estas cifras que son una vergüenza y una ofensa para todos los peruanos si esperemos que esto si se aboque ahora el gobierno central a superar a tratar de superar estos temas usted dice bien ciertamente la anemia es una realidad Perú tiene un porcentaje altísimo y que afecta a los niños 40% de lo que no se sabe en la selva en la sierra etcétera yo le pongo un 50% de niños anémicos así es si escuchamos al presidente Vizcarra también una nota precisamente referida a este tema y él ha manifestado que esto va a ser superado va a ser rebajado en un 19% de aquí ojalá que sea un 30% siquiera si porque es un tema que la verdad que había sido bastante desculgado ese es cierto ese es cierto y hay temas de la salud temas de la educación creo que ahí tiene que abordar así es un niño no puede estudiar desde Maraví cuando es anémico no puede estudiar se duermen en las clases yo los he visto cuando visitaba cuando trabajaba en el Ministerio de la Mujer iba yo a los colegios iba a los chiquitos durmiendo sobre su carpeta y entonces me preocupaba que el desayuno para ellos sea fortificante hacíamos galletas con vitaminas con minerales fortificadas ¿por qué no se sigue eso? ¿por qué los comedores populares han pasado a los municipios cuando se manejaba tan bien en el Ministerio de la Mujer? ¡qué crimen! hay alcaldes que cumplen como hay alcaldes pero no dan las ganas ni siquiera de mandar plata al comedor claro eso es una de las soluciones pero el problema delicadísimo doña Luisa María es que no se ilustra no se educa no solamente a los niños a los padres de familia ¿por qué aquí yo le hago una pregunta ¿por qué nuestro mar que es tan rico teológicamente hablando tiene variedad de pescados cantidad de pescados y uno los pescados no llega a la gente pobre no llega a la gente pobre cuando tenemos pescados pese a que son que llegan deben llegar a todas las mesas como el bonito el jurel la caballa que son que tienen alto contenido de omega y hierro el bonito es el pescado riquísimo yo compro siempre claro pero ¿por qué no llegan a las mesas? ¿por qué el pescado se encarga? ¿por qué va a llegar a las mesas? pobre señor Maravís está a 12 soles el kilo el bonito no puede ser no puede ser una señora tiene 10 soles para cocinar y no puede comprar un bonito no va a comprar entonces el pescado que es abundante en nuestro mar ¿por qué no llega a las mesas? porque ese ese es un un contrasentido un país que tiene un mar riquísimo y sin embargo esa riqueza esa riqueza marítima no llega a las mesas es increíble eso es una de las cosas es terrible terrible totalmente terrible y el pescado es un alimento super nutritivo en estos alimentos que le he hecho mención o sea así es ahí está ese esfuerzo le digo esas galletas fortificadas hombre ¿por qué no las vuelven a hacer? que hagan convenios con el ejército con la marina que hagan convenios con que se yo a Roque Benavides le escuchaba y yo decía Dios mío ¿cómo no es un presidente del Perú una persona como esta? ¿no? qué centrado qué cuánime para hablar qué caballero qué cosas tan extraordinarias decía en la televisión y se desperdicia yo creo que la confier debería lanzarlo este hombre como para el presidente de la república y verdaderamente que el Perú tendría una opción de tener un buen presidente sí hay personajes hay personajes muy importantes y con mucha mucha sensibilidad que realmente merecen tener un lugar muy especial dentro de nuestras autoridades yo también cuando estaba en el ministerio la confierta ayudaba cuántos cuántos supermercados hay con productos que ya se vencen señor Maraví y no los donan ¿por qué? ¿por qué? ese es un crimen de inicio Romero me donaba todas las cosas que ya estaban por terminar de de su su expedición y bueno pues este yo me los llevaba inclusive llevé una vez al leprosorio de San Pablo todo un avión enterito de donaciones de de Romero ¿por qué no se sigue haciendo eso? ¿por qué esas cosas son botadas a la basura? ¿por qué? entonces esa es cuestión solamente de darle y darle y que los ministros salgan y que pidan y que vuelvan y que retornen deme tal cosa deme tal otra y se consigue porque cuando tú pides de buena fe la gente te da claro bueno bueno y la lucha bueno también estoy contenta porque por no todo es malo porque en Estados Unidos las mujeres han entrado al Congreso 118 mujeres sí verdaderamente hay elegidas musulmanas y dos nativas americanas que bien bueno en el Perú ojalá que en la próxima elección exista más mujeres en el Parlamento más mujeres en el Parlamento lo cual sería equilibrado porque hoy día tanto el hombre como la mujer tienen cosas de los mismos están preparados están preparados así que la mujer no puede ser artículo de vitrina de ninguna manera para nada así es más bien el Congreso debe haber gente ahora que ingresa al Congreso gente que tenga esa contundencia no solamente en lo personal sino la siguiente que se peleen tanto ¿no es cierto? que no se peleen tanto así es que se quieran entre ellos por más que no sean del partido que les corresponde ayer ha habido una bronca ahí que se quieran y que se respeten eso es lo básico que se les pide efectivamente bueno doña Lucha vamos a esperar la próxima semana a ver qué novedades nos trae el cotarro político y deportivo también no hablemos tanto de la política un poquito del resto hay que incentivar a la gente a dejar de odiar y que sean buenas personas ¿no le tiene bronca usted a mamani? no para nada no no yo no tengo cólera contra nadie ni odio contra nadie cada uno se desenvuelve como cree conveniente así es así es muy bien doña Lucha como siempre nuestro agradecimiento un abrazo felicidades ya maravilla hasta la próxima hasta la próxima chao chao doña Lucha María Cuculiza siempre tomando la cosa con humor ¿no? sí, sí, claro la veo más relajada en ese sentido que antes que claro de repente también por la situación de salud le han recomendado que modere un poquito su actitud en relación a la crítica que ella hace que es válida y que siempre es correcta la que ella hace pero la veo un poquito más distensionada también será porque Alianza ha ganado y es hincha Alianza también me imagino bueno luego vamos a referir a la victoria de Alianza Lima y la posibilidad ahora que apunta hacia el título claro, claro la pelea con Garcilaso y con Municipal así es entonces vamos a ver qué pasa faltando fechas y las cosas serán determinantes porque Garcilaso juega esta semana con Universitario también y luego está también el partido con Alianza así que ahí se puede definir mucho bien está con nosotros nos ha llamado el doctor Freddy Ames que seguramente quiere acotar algo muy importante entonces le damos el pase en nuestro programa ¿cómo está doctor Ames? buenos días señor Maradín muy buenos días y muy buenos días a su audiencia mire el día de ayer y hoy por la mañana he escuchado la entrevista que han hecho al doctor José Luis Moriega realmente es sorprendente primero felicitarlo porque pues ha tenido la osadía por decirlo menos de ir y entrevistarse con la secretaria general de la CIFA y a su vez conseguir información importantísima mire estamos muy preocupados porque yo creo que en una ley que puede existir entre dos bandos o dos entidades que están pues en divergencia lo que no puede de ninguna manera estar de por medio es la mentira porque la mentira al final se cae como dice las mentiras tienen patas cortas ¿cómo puede señalar la persona que ha ido es por eso que nosotros hemos señalado de que el ejecutivo en este caso la presidencia de la república debe coordinar con seguridad del estado con los servicios de inteligencia para ver qué persona conversó con la secretaria general de la CIFA y le dijo que el presidente de la república el señor Martín Vizcarra estaba buscando colocar a una persona en ese cargo de presidente de la federación lo cual es absoluta y totalmente falso porque no estamos en un país bananero no hay dictadura en el Perú acá quien es elegido es elegido aquella persona que tiene de una lista previamente basada por un tamiz que es el comité electoral y que de alguna manera esta persona o esta junta directiva si es electa es por la asamblea de edad entonces hay una desinformación total y nos preocupa miren por tener formación jurídica y por ser dirigente deportivo yo he estado tratando de conseguir la cita con la secretaria general de la CIFA pero utilizando los canales tópicos que nos dicen a nosotros que este acerro por intermedio de la propia federación lamentablemente no lo he conseguido y hoy estoy recorriendo a otros canales que no son necesariamente la federación porque usted comprenderá que la federación no va a querer que vaya a una persona y diga la verdad porque la verdad hay que decirla la verdad no hace daño a nadie en ese sentido estamos muy preocupados y yo preocupado como presidente de un club profesional que se haya ido que no sé qué personas ha estado allá definitivamente muy cercano a la federación penana del fútbol a mentir la secretaria general de la CIFA y es por eso que emite ese documento hay personas que creo que antes de emitir un documento como fue la carta que están enviando por el tema de la posible deragatoria de la norma deberían venir a Lima estar un tiempo o por lo menos escuchar a ambas partes una parte que están a favor otras que están a contra de la permanencia de Sionoviego pero más allá de estar a favor o en contra está la verdad de por medio entonces estamos muy preocupados y estamos preocupados porque han hecho de como si el país nuestro el Perú fuera un país del cuarto mundo del quinto mundo o sea que como si acá el fútbol fuera tan importante que no es dicen desde las cosas menos importantes la más importante es el fútbol pero no al extremo que el presidente de la república tenga entre sus prioridades poner al presidente de la federación eso fue hecho gradísimo de confirmarse de confirmarse yo creo que el presidente de la república con su inteligencia con seguridad del estado de la cual inmediatamente y hacer la denuncia correspondiente y poner las cosas en orden y ahora aún más deben derogar esa norma todo en parte y debe también el presidente promulgar la ley que deroga esa norma porque no puede ser o sea no puede ser que se haya sorprendido a terceros entonces nosotros en nuestra calidad de presidentes de un club profesional viniendo de bases de la propia federación estamos muy preocupados y hoy con mayor razón nuestro interés de viajar que era un interés legítimo hoy es prioritario de ir allá y no solamente creo que debo ir y debemos ir los presidentes de las asociaciones deportivas y explicar las cosas como son porque nosotros mismos no vamos a hacer daño y hoy estoy utilizando su sonda señor Maravín para decirle que los demás presidentes de los clubes profesionales hablen tan bien somos muy pocos por ahí hablando el señor Arturo Sánchez eventualmente lo hace el señor por la parte de lo que es las filas departamentales por ahí tampoco un poco condicionado el señor Lozano porque es miembro de esta junta directiva pero después los demás presidentes de la primera y de la segunda división lo dicen esta boca es mía yo lo que creo que en estos momentos se está jugando el destino del fútbol en el Perú del deporte que tanto amamos no podemos permitir que se levanten falsos testimonios solamente por el hecho de quedarse un tiempo más días más o meses más o años más frente al cargo o sea no puede ser o sea la verdad tiene que salir adelante entonces señor Maravín estamos muy preocupados porque realmente la presencia del doctor José Leonardo ha sido muy importante pero más importante que la presencia ha sido la conversación que ha tenido y de esa las conclusiones varias conclusiones pero la más 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 trascendental es que se le ha mintido a la secretaria general de la FIFA y es obvio es una persona de buena fe y entiende que las personas porque en Europa en los países desarrollados la palabra señor Maravín vale más que mil documentos escritos lo sé lo sé nosotros tenemos relaciones comerciales como Europa y como Estados Unidos más vale una palabra que mil documentos escritos en consecuencia el tema de percurio por ejemplo en Estados Unidos tiene pena de cárcel mucho más grave que inclusive que es una propia falta común y corriente entonces estamos muy preocupados y hoy más que nunca señor Maravín hoy más que nunca tenemos que alzar nuestra voz de protesta estamos muy preocupados en ese sentido doctor Ame buenos días buenos días como está efectivamente lo que ha declarado el señor Noriega en el viaje que tiene mucho mérito porque él lo ha hecho a título personal como él mismo lo ha referido pero aquí hay dos dos situaciones uno la federación peruana de fútbol a través de sus voceros el señor Matute o el señor Oviedo o su departamento de prensa tendría que emitir un comunicado para aclarar la versión que ha dado el señor Noriega uno dos pero lo que usted habla del gobierno peruano también el gobierno peruano debe intervenir pero el brazo del gobierno en el tema del deporte está descabezado está inactivo está muy pasivo que es el IPD el IPD debió haber tomado la bandera de defender la ley en lo que le corresponde a ellos hace mucho tiempo en este tema el IPD es el que debe salir a aclarar qué está pasando con la federación que le está llevando información no válida no correcta información sesgada información digamos incompleta para que la FIFA tome las determinaciones que ha tomado que sí y creo que ahí coincidimos Freddy es inaceptable que sea la FIFA el Vaticano o sea que sea que nos venga a amenazar de esa manera ¿no? Por supuesto ayer tuvimos la oportunidad de tener una entrevista en otro medio de comunicación y nos indicaron que era muy probable que el presidente de la república no promulgara la ley de derogatoria y si es posible inclusive este congreso estaba dudando y la razón que me decían estas personas que estábamos nosotros en este panel es que políticamente es oportuno porque si una persona se basa en encuestas es evidente de que las encuestas van a favor de la selección nacional quien está contra la selección nacional pues pues está haciendo daño a lo único que nos une entre comillas pero más allá de eso está el Estado de Derecho yo lo que creo es que si uno defiende la verdad porque al final la pasión los actos estos de pues alegría que son muy importantes tienen un momento pasajero lo que debe quedarse siempre en la mente de las personas los hechos que son transcendentes y que marcan pautas para el futuro y una de las pautas del futuro es la verdad y la verdad como dice la universidad donde yo estudié nos hará libres en ese sentido no entiendo como es que hasta la fecha no se ha votado la segunda votación el día de eso se ha votado el día de hoy espero que lo hagan el día de hoy y más allá de eso la idea es que el presidente pues promulgue esa norma y no importa las encuestas lo más importante es que tenemos que generar una corriente en las personas que el Estado de Derecho es importante porque si no hay ley no se cumplen los preceptos jurídicos estaríamos mal entonces en ese sentido le quiero señalar de que nosotros estamos muy preocupados porque ahora más que nunca entendemos que la razón de la permanencia de estos señores argentinos de la Federación es una razón que no es necesariamente de índole procedimental es de índole personal y eso no puede de ninguna manera seguir adelante creo inclusive lo que usted dice no puede ser que una institución inferior a un Estado que es la FIFA le quiera enmendar la plana y le quiera decir a un presidente de la República lo que tiene que hacer pero ahora escuchando al señor Noriega y a él entendemos que ha sido mal informada pero más aún mal informada también es un error garrafal de parte de la Secretaría General de la FIFA ¿por qué? porque ellos no han venido de ninguna manera a escuchar a una sola de las partes aunque entiendo como le vuelvo a decir que en Europa y en Estados Unidos en los países desarrollados la palabra que llega a una persona esa la ley es incólume lamentablemente no sabe que en nuestro país pues existen siempre dos versiones en consecuencia nosotros vamos a defender el Estado de Derecho más allá de que amamos el fútbol pero más importante que el fútbol es el Estado de Derecho y en ese sentido creo yo de que vamos a insistir para viajar a Zurich a una delegación si se puede si no nos da a nosotros la posibilidad a la propia generación lo haremos con nuestra cuenta y en riesgo pero con la potestad que tenemos como dirigentes porque no vamos a permitir de ninguna manera que levanten falsos testimonios y que de estos falsos testimonios señor Palau señor Maravilla y señor amigos de la mesa pues quieran a nosotros suspendernos esto no es correcto y esto realmente es grave espero que se pronuncie la presidencia de la república lo antes posible porque estaríamos nosotros convalidando hechos gradísimos y que no estamos de acuerdo señora Més buenos días le saludo a Luis Salazar yo quiero hacerle una pregunta ¿qué sería más digamos adecuado que personas individuales como el señor Noriega o como usted que está vinculado al fútbol no sería mejor hacer una carta o un grupo de personas de la asociación de fútbol de primera de segunda un grupo de personas con cartas oficiales ir a la FIFA pedir la solicitud o usted cree que es suficiente con su presencia y la presencia del señor Noriega en la FIFA no no siempre es importante que vayan las entidades que engloban al fútbol profesional y si es posible al fútbol de la materia es más fuerte que vaya un presidente de la primera profesional de la asociación deportiva de la primera inclusive de la segunda pero yo voy a conversar con el presidente de la segunda división y voy a hacer también pedirle que lo haga con la primera y pedir una cita en conjunto pero si a eso le sumamos una declaración adicional es importante porque yo le hablo a título personal porque somos muy pocas personas que estamos saliendo a denunciar estos hechos y a enfrentar pues a la mentira entonces pues si no lo quieren hacer ellos nosotros lo pediremos en nuestra condición también de dirigente y de presidente de un club y en mi caso inclusive como ex candidato a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y que ustedes saben que se nos acoba ahí de manera abrupta con la forma de cómo trabajaba anteriormente la Cifra la Cumebol y el señor Manuel Gurgas que ellos creían en su momento de que pues la pues la Federación era su chacra y que eso no puede ser el Estado de Derecho no solamente a nivel de lo que es entes superiores como por ejemplo el gobierno como por ejemplo los ministerios municipalidad el Estado de Derecho llega hasta el último rincón de las instituciones en este caso una federación que se tiene a la ley al código civil a sus reglamentos y estatutos en relación a lo que dijo Fito sobre el Instituto Penal del Deporte yo quiero recordar que la misma ley Oviedo le quita el piso al Instituto Penal del Deporte para poder intervenir porque solamente en esta ley dice que tiene que ser la Federación de Fútbol coordinación nada más con el Instituto Penal del Deporte como si la Federación de Fútbol fuera una isla sobre todas las otras federaciones deportivas pero también hay que recordar al público que esto ha sido de siempre la Federación de Fútbol siempre ha sido cuando usted ve la ley 28.036 y dice las distintas federaciones deportivas pero la Federación de Fútbol tiene otra connotación tiene otra siempre se ha manejado en las leyes de esa forma que la Federación de Fútbol es siempre una isla de las otras federaciones cuando en ninguna parte del mundo existe esto ¿no? A ver le voy a dar mi opinión porque hay que ser justos en todo sentido estoy de acuerdo que existe una entidad superior que es el Ministerio de Educación y tiene a su vez una entidad de segundo nivel que es el Instituto Peruano del Deporte y que todas las demás federaciones pertenecen o son parte del sistema deportivo nacional en ese sentido ninguna federación deportiva puede ser excluida pero existen algunas federaciones como por ejemplo la Federación Peruana de Fútbol que no necesita y no ha necesitado nunca un solo centavo de el emperario nacional para administrar o manejar su propia federación es más que no he entendido de que siempre aporta por ejemplo en el caso de la firma del contrato con la televisión que se han hecho por el tema de lo que es el mundial de Qatar inclusive de Rusia le da el 10% de ese ingreso al IPD para que lo pueda utilizar en otros deportes el deporte escolar es exclusivamente para el deporte escolar coincido con usted en el deporte escolar la promoción del deporte escolar lo dice claramente en ese tema me imagino que hoy debe ser debe ser 2 o 3 millones de no sé pues quién sabe 1 o 2 millones de dólares o 3 millones de dólares porque si no me dijeron 40 millones de esos 4 3 o 4 millones de dólares ese 10% y que dicho ese paso hay una comisión del Instituto de Deporte que tiene a su cargo esa disposición sea dinero o sea no llega directamente a la cerca del Instituto de Deporte sino a una comisión que ve deporte escolar no sabemos quién está integrada a esa comisión ¿qué hacen? Ministro de Educación lo ve eso y ese es otro lo que quería decir es lo siguiente la federación debe tener un régimen especial tratamiento especial pero no puede ser excluida al 100% porque los colores nacionales los símbolos patrios son de la nación son del estado y por tanto mañana si salimos con la bandera y decimos Federación Peruana la de fútbol pues estamos nosotros señalando que estamos representando a la nación y como representamos a la nación pues no podemos excluirnos pero sí yo creo que la federación debe tener un régimen especial pero no de exclusión sino de una preferencia en su administración pero eso no significa que el IPD por ejemplo no pueda enviar a fiscalizar como están administrando los recursos como está manejando lo podría hacer inclusive la Contraloría y en el caso nuestro nosotros podemos pedir que se intervenga la federación por pues una entidad importante pero para eso necesitamos nosotros los votos suficientes entonces yo lo que creo que no debe salir pero sí debe tener por lo menos un régimen especial que lo ha tenido como bien dice usted en las demás leyes lo que no se puede permitir que de alguna manera sea continuamente de coordinación en pocas palabras que esté al mismo nivel inclusive superior al IPD eso está mal eso está mal porque yo creo que ninguna entidad a nivel internacional a nivel mundial va a estar fuera de la norma superior que en este caso pues la ley del deporte en el Perú ninguna institución de otros países está fuera de su propia ley del deporte pero sí tiene un régimen especial pero que no lo es en el caso de la ley Oviedo lo que estaba pasando era una exclusión total o sea ustedes son una isla y si quieren un cordial nada más pero ustedes nunca pueden ser fiscalizados a nuestro entender es un exceso y es más creo que nunca el IPD si usted se llama la vida si usted recuerda alguna vez el IPD ha intervenido a la federación no recuerdo por lo menos si en el caso con el caso del señor Burga con la ley que no adecuó sus estatutos el IPD le quitó la representación a la federación de fútbol no lo reconoció y no se pudo escribir en el Reinae pero mi acotación va a lo que usted está diciendo efectivamente debe tener un régimen especial pero acuérdese señor señor que dentro del global de distintas federaciones existen federaciones pequeñas federaciones medianas y federaciones grandes entonces esa diferenciación debería estar en la ley porque la federación de fútbol es la única que no recibe fondos pero también es la que tiene mayor digamos territorialidad a nivel nacional como son los departamentales entonces es muy grande igual que la del voley igual que la del baje y hay federaciones muy pequeñas como la Jerez el automovilismo el ciclismo cosas que que eso tampoco se está viendo en la ley por eso decía que debe haber una diferenciación igual para todos no estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo yo le digo que debe haber una diferenciación especial pero no una exclusión yo nosotros entendemos el que maneja bien las cosas el que es transparente y que tiene la honestidad de por medio no debe tener a nadie a cualquier fiscalización de donde venga porque ese debe ser la razón de ser de cualquier dirigente deportivo o cualquier dirigente político administrar la cosa pública porque ojo la federación no administra sus propios si bien es cierto son sus propios recursos pero no pertenecen a ellos pertenecen a los cohes profesionales y a las demás entidades que están dentro de la que es la propia federación entonces con mayor razón la federación tribuna del futuro no es una empresa privada es una asociación sin fines de lucro dentro del régimen privado pero no es una empresa privada ahí no hay accionistas ahí hay una junta directiva que ha sido elegida por nosotros en consecuencia ellos deben cuidar los recursos mejor que fuera inclusive lo propio pero parece que no es así entonces cuando una persona entiende que está haciendo bien las cosas no puede temer y no debe temer a ninguna fiscalización puede ahí puede haber algún problema operativo pero eso no significa que hay problemas por ejemplo de malderización de fondos o tomar el dinero para otras cosas entonces nosotros creemos que hay algo más en estos momentos en la propia federación que no permite que tercera persona puedan ingresar a la federación porque el tema de fondo hay que decirle señores maravillos miembros de la mesa señor Salazar señor Calao el tema de fondo es que no quieren salir de la federación hay algo más independientemente al poder o sea la fiscalización para ver que han hecho con los ingentes recursos que les ha ingresado que han hecho con ese dinero ¿dónde está ese dinero? ¿por qué no le han dado la parte que le corresponde a los clubes? ¿por qué? porque dicen que no hay plata entonces estamos preocupados porque hemos visto que hay un montón de gente trabajando en la federación hay en una oficina 5, 6, 7, 8, 9 personas cuando antes se manejaba con una o dos personas esas oficinas se ha compartido las canillas se han incrementado ostensiblemente y nos parece a nosotros que hay algo más que debemos saber y como ni siquiera nos han señalado nosotros los estados financieros porque no lo han hecho hasta la fecha no sabemos qué está pasando y ahí también viene la preocupación que los clubes profesionales los miembros de la asamblea no han hecho llegar su voz de protesta pero la voz de protesta parece parece con el sandenito del tema de las licencias del tema de las juntas de una, dos, tres, cuatro unidades impositivas diputarias los tienen arrinconados contra la pared y algunos presidentes deben tener pues labo de paja y en ese sentido es preocupante pero creo yo que es la oportunidad hoy de cambiar los destinos del fútbol peruano y en ese asunto creo que la FIFA debe recibir a una delegación esperamos conformar esa delegación también nosotros porque si bien es cierto el señor Noruega yo estoy absolutamente seguro que ahorita le van a mandar una comunicación a la FIFA donde le van a tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa lo van a minimizar pero como ya vamos a ir nosotros y va a tener nuestra propia versión a ver que van a decir bueno es más si en el supuesto hipotético caso de que no recibamos nosotros la posibilidad de ir yo voy a ir y voy a intentar lo mismo porque al final si va a recibir a él con mayor razón que reciba a un presidente de un grupo profesional es importante y yo no voy a ir a mentir lo importante sería la representatividad de todos los clubes a través de un organismo como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que vaya a una comisión de clubes 4 o 5 para que sea más peso creo que eso sería el peso pesado así como lo han atendido a José Luis Noriega igualmente podrían hacerlo con una comisión ya oficial entonces creo que ahí se van a aclarar muchos puntos esos dirigentes son oficiales de FIFA hoy voy a hacer coordinaciones con el presidente de la primera profesional y con el segunda profesional para ir para ir los pasajes a Zurich no cuestan 5 soles pero hay que hacer el intento hay que romper el chanchito hay que romper el chanchito de todas maneras porque más importante que eso hoy día necesita nuestra presencia Así es Doctor Aves como siempre muy agradecido por su presencia esta mañana Un abrazo muy buenos días muchas gracias por la gentileza Esperamos la respuesta de la Federación Federal de Fútbol Raúl se nos puede llamar al 440-590 y aclarar que si lo que ha dicho el señor Noriega es verdad o es mentira así de simple así de simple si es mentira tiene todo el tiempo del mundo para despacharse Raúl porque también no podemos pues obviamente tapar la verdad con un dedo si no es cierto pero si es cierto el que calle otorga entonces quiere decir que si ellos no responden si el locuazo oficial Matute gran amigo de Don Gato queda callado Raúl y seguramente está ahorita conversando con Beñito Bodoque para ver qué van a hacer porque tienen que tienen que redactar y también con espanto y con desmostres y panza ¿no? Usted es seguidor de esa serie y usted no todos hemos seguido de esa serie de Don Gato y su panilla lo que pasa es que cuando yo estaba niño cuando yo estaba niño era la serie era la serie junto con los Pecapieras la versión antigua y otras más los supersónicos ese tipo de cosas pero bueno quitando de lado todos los cómics de lado ¿no? la federación no puede quedarse callada el señor Matute ha salido a decir un montón de cosas y ahora se quedan callados porque eso no se ha dicho hoy recién a la última mañana desde ayer en la tarde y te recuerdas que te pasé el documento que ha dejado el señor Noriega y la foto que estaba en la fachada de FIFA tiene la obligación de decir ¿es cierto lo que está diciendo el señor Noriega o es falso? no y máxime cuando se supone que han usado el nombre del presidente de la república es grave porque eso si es grave porque meter al presidente de la república en un tema ¿no es cierto? como diciendo que el presidente quiere meter la mano en una federación independiente entonces queda mal parado el presidente lo que pasa que eso es algo totalmente alejado de la realidad que en el Perú hace muchos años pero yo siempre he dicho antes cuando se cuestionaba el señor Burga y cuando había todos esos problemas del deporte y todo esto yo decía no se tienen por qué agarrar una sola persona porque así como no cumplió en el cuarzo de estatuto la federación de fútbol en esa oportunidad no lo hicieron varias federaciones deportivas porque se le solamente entonces quieren hacer algo cambios al deporte entonces hagan que el deporte en emergencia una vez que el deporte en emergencia salen todos eso lo hemos dicho hace tiempo esa es la única forma y no lo hicieron que todas las federaciones no digan que hay injerencia y estando el deporte en emergencia vamos a hacer vamos a hacer la panamericana estando el deporte en emergencia porque aunque no lo han declarado estamos en emergencia y vamos a hacer la panamericana pero en este tema puntual de la federación para el fútbol y ahora lo que ha dicho el señor Noriega es el papel del IPD salir al frente del estado le ha quitado el piso pues Fito con la ley de Oviedo solamente tiene la IPD no, 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 no yo no estoy hablando del tema de la federación las cosas que están diciendo están mellando al estado por supuesto porque el que le presenta el deporte no, no están diciendo que estamos teniendo injerencia política lo cual es falso están diciendo que el presidente quise nombrar por favor Raúl el último el último presidente nombrado por el estado de la federación plan de fútbol fue el señor el doctor Nicolás Atillo de Alfino Puccinelli pero a pesar de que en ese momento estábamos en el gobierno fue humorista con Montesinos ellos no lo nombraron a caballazo dijeron a ver ¿quiénes son los más representantes de Fútbol Operano? U, Alianza Cristal vengan ustedes tres ustedes me presentan al candidato y los tres clubes los más representativos dijeron el doctor de Alfino es el candidato entonces el gobierno dijo se lavó la mano ustedes lo han encogido por si acaso hay o no y les puso ¿por qué? porque recuerda Raúl que antes de Nicolás de Alfino en dos años hubo cinco presidentes uno de ellos fue Manuel Burga durante tres meses dos meses ¿por qué? porque había una inestabilidad algo similar a lo que puede estar pasando ahora el gobierno tuvo que ir y no pero ojo con una diferencia Raúl en esa época el gobierno nombraba a todos los presidentes de federaciones por supuesto a dedo pero en el caso de fútbol se aceptó pero dijo ya ustedes quieren trabajar por su cuenta ustedes díganme quién es el presidente y les puso el presidente a partir del 2001 es donde se democratiza el deporte con la ley justamente 28036 en el 2001 recién todos los presidentes ya eran elegidos por sus bases pero antes de eso estaba la democracia con Marú y con Pigatti con todos ellos ellos manejaban el deporte y aún así con todo eso el deporte caminaba mejor que ahora en relación a tantos problemas que hay porque antes no era tan fácil salir y denunciar y hablar acuérdate o sea era mucho más difícil bueno han cambiado muchas cosas que sería muy largo enumerarlas vamos ya estamos con bueno luego de la pausa vamos a estar en contacto con Antonio García Pai gerente de la selección peruana de fútbol volvemos y ya está ya está y ya está día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la Universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión Vive tu vocación, vívela en la UAP. Infórmate en uap.edu.p Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes. Beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CEPRE UAP y la Udiversidad Alas Peruanas. A nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salador y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados. Cepre Sintético Deportivo y Residencial, árboles ornamentales, vistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, Cepre Sintético y Equipamiento Deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p ESEFUL, la primera escuela de entrenadores de fútbol, con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas, hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano. ESEFUL cuenta con filiales en todo el Perú. ESEFUL, otorga título a nombre de la nación. ESEFUL, los espera en Recuay 796, en Breña, teléfono 424-2429-6356-110. ESEFUL. CIMAS Y si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 sí. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca es tarde más. Sí, más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Expo Deporte Todos los deportes reunidos en un mismo lugar Parque de la Muralla Del 16 al 18 de noviembre De 10 de la mañana a 8 de la noche Campeonato Panamericano de Cheerleading Campeonato de Fisicoculturismo Campeonato de Coreografías de Fitness y Danza Deportiva Gracias al apoyo de Super Deporte Eco Radio y la Municipalidad de Lima Te esperamos Joven estudiante, ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento En el distrito más comercial de todo el país En San Isidro, el edificio La Florida Ubicado en Pasaje La Florida 154-158 A 5 minutos del Centro Financiero de San Isidro Y a 15 minutos del Centro de Miraflores Le da esta gran oportunidad Un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso El primer piso, 123 metros cuadrados 220 mil dólares Segundo y tercer piso, 90 metros cuadrados 200 mil dólares Cuarto piso, duplex, 160 metros cuadrados 250 mil dólares Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro Informes al 99-91-20300 Reitero, 99-91-20300 Pida informes 10 horas 9 con 37 minutos Y estamos ahora en contacto con Antonio García Páez Gerente de la Selección Nacional de Fútbol del Perú Antonio, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, a ver, queremos más o menos que nos desalcances Antonio, sobre los preparativos Los partidos que van a jugar Perú Con Ecuador en Lima Y con Costa Rica en la ciudad de Arequipa ¿Cuándo se ha anunciado la llegada de los equipos Que van a jugar con los nuestros? El Ecuador está llegando el día lunes por la mañana Más o menos a la línea No recuerdo mal Ellos se van el 16, el 17 del partido Y el 17 iría a Costa Rica No es la tarde Viajaban el equipa el 19, también por la tarde Y el 21, la vía Lima vuelven a Costa Rica Algunos y algunos a sus respectivos países Antonio, buenos días Tengo entendido que las entradas ahora Se van a vender con esta etiquetera ¿Va que ser una inscripción para después Una suerte de sorteo en caso de la demanda sea mayor? Correcto Se discerna también algunos clubes Y todo va a ser de... Por lo menos en el partido de Banco de Ecuador Es decir, hay que gestionar la entrada Y ahí mismo imprimirla Inclusive no hay que ir a ningún puesto de venta Sino imprimirla en una... Con alguna computadora Claro, la venta de entradas directas Va a quedar en función a la demanda Obviamente si la demanda funciona, supera Se llegará al sorteo como se llegó En los últimos partidos de la administración pasada ¿No? Sí, lo que se ha hecho es aumentar a cuatro el límite Y eso de esas bases Me imagino que irán en el tema La idea es Van a pagar vía online Y una vez que se paga las entradas Genera un código Que son las que hay que utilizar Para ya imprimir la entrada Con los nombres y los nombres Y desde ahí de las personas que van a asistir Bueno Antonio, tú cuando has pasado por la U De hace años Conoces exactamente Cómo era el tema de combatir Esto de la reventa Que era complicado Pero este sistema de la venta de entrada virtual Como que ha desaparecido la reventa, ¿no? Bueno, igual se puede revender este... Pero es más complicado, ¿no? Es más complicado Y yo creo que más grave que la reventa Cuando se hacían las pre-empresas Sea la consignación Es decir, dinero que no había ingresado todavía A las arcas del club Estaban siendo ofrecidas a revendedores Por lo menos Si eventualmente alguien revende Esa entrada ha sido ya pagada Que por lo menos es un avance Y ahora, lo importante del método Es también la democratización del acceso a la compra Como tú lo dices Cada celular es un punto de venta, ¿no? Así es Inclusive la intención era Que en algún momento A futuro Pero la ley no nos permite ahora Pueda uno ingresar con el DNI Es decir, ya está haciendo el código del DNI Y uno con el DNI puede entrar al estadio O con una entrada virtual Con el celular Como se hace con un pasaje aéreo, ¿no? La otra cosa, señor Pai Es que también Ya se evita también La falsificación de entradas Porque eso también era Antiguamente un gran problema Que falsificaban las entradas Y se encontraba la policía Con entradas que no eran las correctas, ¿no? Sí, hay que... Por eso la tendencia es a evitar A eliminar la entrada física Vamos a ver si En un futuro Se puede lograr Podemos entonces inferir Que toda la próxima eliminatoria Antonio, que debe comenzar en octubre Me imagino el próximo año Se va a usar este mecanismo de venta Es posible Siempre hay cosas que mejorar O sea, que hay que ir evaluando Qué cosas funcionan y qué cosas no Ahora, aparte de los dos partidos De este año Con estos dos partidos Se cierra el año, ¿no? Con estos dos partidos Se cierra el año Hay un partido ya creo que está programado Con Uruguay Para el próximo año Está todavía En estudio Pero han surgido ya Algunas posibilidades Así que vamos a esperar A tener Ya definido El par de partidos Para informarlos conjuntamente ¿Esos partidos serían En la primera fecha FIFA Del próximo año? Sí, que me parece Que se pasaba La decena de marzo A partir del 21 Me parece El 21, 28 o 29 De marzo Y el día luego No hay fecha FIFA Pero sí hay un pedido Previo a A la Coba América Que se ponen a disposición Los jugadores 14 días antes Así que En ese lapso También podrían ¿Cuándo es el sol? Hacer algún partido ¿Cuándo es el sorteo De Copa América? Si no recuerdo mal El 24 de enero 24 de enero Correcto Antonio ¿Cuándo se completaría La nómina de jugadores Convocados por Gareca Que vienen del exterior Para integrarse A la selección? Los últimos En llegar De acuerdo A la realización FIFA El día lunes El lunes 12 Están ya los jugadores Por lo menos Para empezar a trabajar En la marca Es más tardar O sea que el día lunes Se completa la nómina Totalmente ¿No? Igual Empezaron a llegar El día Me parece que No se llega El S Mañana llega otro grupo Y están ya llegando Oblativamente Pero los últimos Llegan el día lunes Muy bien Antonio García Muchísimas gracias Por darnos estos Alcances De el trabajo De la selección Perona de fútbol Listo Gracias a ustedes A las órdenes Un abrazo De igual manera Muy bien Está todo listo entonces Un partido del Uruguay Todavía está en conversación Esto no se ha asegurado Para el próximo año Este El día lunes Se convoca Mejor dicho Se completa La llegada De todos los jugadores Peruanos Y quedan expeditos Para el primer partido Frente a Ecuador Y el posterior Ante Costa Rica Algo me comentaste Ayer Es visto Que por el tiempo Que nos ganó Algo referido Al presidente De la FIFA Infantino ¿Qué es lo que Esa noticia ¿De dónde la recataste? No De medios europeos ¿No? Ajá El señor Infantino Está investigado En Suiza Por la fiscalía De Suris Del cantón de Suris Ajá ¿No? Lo cual demuestra Que Para las autoridades De Suizas La FIFA Es cualquier empresa Más de la que Pusión de Suiza Se tienen que someter A la ley De Suiza Y punto ¿Cuál es el tema? Que aparentemente Infantino O autoridades De la FIFA Han tenido regalos A ciertos funcionarios Entre los cuales Está un fiscal Que le han regalado Entradas Para la final De Champions League Y entradas Para el campeonato mundial Y eso Raúl En cualquier parte Del mundo Una persona Que administra justicia O que es parte De la administración De justicia Porque no tiene que ser Necesariamente el juez El fiscal Es parte De la administración De justicia Es el que te acusa El secretario De juzgado Es el secretario De juez Es parte De la administración De justicia Que puede ocultar Una prueba Por ejemplo Vamos a poner Un caso Mafioso Ellos no pueden Aceptar De una gaseosa Es así Simple Como dice La mujer De César No solo debe ser De decente Sino parecerlo Y en este caso Aparentemente Han detectado En Suiza Y yo no creo Que los discursos Sean locos Se les ha ocurrido Como acá Nos quieren tapar Soco con un dedo Como el caso De los hermanitos Las entradas ¿Cómo es las entradas? Y al final No, no pasa nada Las entradas Ya pues Cuento chino Al final Le regalan las entradas Y encima La revenden Y todavía estaba Reveniendo las entradas Y entonces Ya Es otro tema Pero el señor Infantino Está ahora Bajo investigación Por este tema Por haber Facilitado entradas A un fiscal Para finales De Champions League Y O sea Es un hermanito También Aparentemente Ahora Está todo Está todo Marcado Cuando vino el FIFA Y todos los escándalos Raúl Que tuvo que salir Este Blatter Tuvo que salir Este Platini Emerge Arriba revuelto Una figura De tercera ¿No? Un quinta columnista Que era Infantino Como Como resultado Pues De toda la crisis A Infantino Se le presentó Infantino Yo creo que nunca Tuve en mente Ser presidente De la FIFA Ya En la UEFA También hay Dos investigaciones Me parece Que por El Manchester Y por El PSG Que no El No han sido Estrictos En cumplir Las normas Del Freight Play Financiero Se han hecho Los giles Se han hecho Los suecos Miraron para la derecha Para la izquierda Para arriba Para abajo Y no miraron bien ¿Por qué? Porque estos dos clubes Son dueños De capitales árabes Del Medio Oriente De gente Multimenaria Jeques Que se yo Príncipes árabes Emiles Que se yo ¿No? Y ellos Dicen ¿Cuántos jugadores Tengo que comprar A todos los jugadores De Francia? Los compro Y saca el problema Porque los pueden comprar Pero Eso quita la competitividad Pues quita la parte deportiva ¿No? Entonces Lo que están marcando ahora Y también lo que se hace acá Con esto Con esto de la Océfra Es que el club Puede contratar Lo que puede producir Claro No lo que venga un tipo Y te pague la factura Porque eso se puede Atorzar Porque así como yo Te pago la factura a ti También le pago la factura Al otro Y entonces los dos Van a hacer lo que yo digo Y a mí me conviene Ver que este año El campeón y este Y el próximo año Vamos a campeonar al otro O va a estar Luego a campeonar siempre Y tú no campeonas Por decir algo ¿No? Entonces Y se puede dar también Para otras cosas más Porque Raúl Recuerda que también Hay un tema muy serio Que se llama las apuestas ¿No? Que se combate Que ya han habido Muchos casos De temas De apuestas ¿No? Ya Entonces El señor El señor Este Infantino Con Plateni Están también Investigados Por este tema De FEPP financiero Bueno Este No Ahí quedó Por el tiempo Que nos ganó Por eso te preguntaba Ahora Porque ahí Tienen ustedes Otro caso Por ejemplo Este Vamos a ver Vamos a recibir Más información Respecto a este tema Pues Que el presidente De la FIFA Estaría también Involucado En un tema Nada serio Él era el segundo Tercer hombre De la UEFA En ese momento Si Entonces Que ahora vienen Investigándolo Por esta Como le podríamos Llamar Tráfico de influencias Favores En un caso Tráfico de influencias Entonces Y en el otro caso Algo como Que ha pasado Como el hermanito Pues Algo similar Algo similar El presidente De la FIFA Infantino Eso lo vamos Vamos a seguir Seguramente desarrollando Con más informaciones Que lleguen desde Europa Bien Vamos con la siguiente secuencia ¿Qué tal amigos? Buenos días Estamos acá En nuestra secuencia Justicia Deportiva Quiero Raúl Me ha llegado una foto Que la quiero Poner Ahora en pantalla Para que tú también La veas Y nuestros oyentes La puedan mirar Esa es La habitación De la vía deportiva Una de las habitaciones La modelo Que está en la vía deportiva De Vía Salvador De la vía Salvador Donde van a estar Donde van a estar los deportistas Se supone No sé cómo la ves tú Pero yo lo veo Que es una cama Que no corresponde Para los estándares Internacionales Donde están acostumbrados Y los atletas Ahora la habitación El acabado final El acabado final Si es la cama Pero así como está La cama es de una plaza Pequeña Me llama mucho la atención Pero quiero pasar Otras imágenes De lo que fue La vía deportiva O mejor dicho Las diferentes lugares Donde se llevaron a cabo Los Juegos Los Juegos Sudamericanos Mira Mira Sudamericanos Perdón Los Juegos Olímpicos De la juventud En Buenos Aires Mira tú La estructura Puede ir cambiando Las imágenes Y te puede hacer cuenta Espero que En este caso Se supere esto Porque Los Juegos Panamericanos Tienen un estatus mayor Que los juveniles ¿No? Y mucha de esta infraestructura Que ustedes están viendo En pantalla Va a ser traída A Lima La infraestructura movible ¿No? Porque se supone Que una empresa brasilera Es la que va a tener A su cargo Toda la estructura movible De los Juegos De los Juegos Panamericanos Lima 2019 Entonces Como decía Sería bueno La próxima semana Entrevistar El señor Cano Bajado Para ver Si este acabado De esta habitación Va a ser La adecuada Porque acuérdate Que los atletas Hay atletas Altos Atletas De pesas Que entonces En esa cama Son los baquebolistas Los baquebolistas Y el para lucharse Si la ducha Es muy pequeña O sea Habría que Ver todos esos detalles ¿No? Y por la foto que ves El colchón La cama No puede ser ya más ancha Porque está la puerta Si Entonces Habría que ver Seguramente Esta imagen Se las pueden Hacer llegar al Bueno Está tomada Está tomada De un ángulo De un ángulo Sí, distinto Pero si me llamó la atención Porque La foto de nuevo La foto de la cama La foto de la cama Es un poco que no Muy claro Añade Mueve la hacia la izquierda Mueve la puerta Ahí está Sí, porque no tiene Ni el velador Mira Tiene una lamparita Arriba de la cama Mira, ahí está la puerta Entonces ya La cama no puede ser más ancha No puede ser una plaza y media Imposible Porque la puerta ¿Cómo abría? Sí, y yo Cuando he viajado A diferentes países Y he estado en vías Olímpicas antiguas No las que hay ahora Tienen pues otra Otra característica Y no creo Yo a mí me llamó la atención Por eso digo No creo que Es así En la caó A mí me parece que La percepción óptica Que tenemos De coro El ángulo El ángulo De la Cámara fotográfica No, no, no Eso me lo ha Me lo ha enviado Una persona Que está vinculado A la Porque Hay una comisión Que viajó a Buenos Aires Para justamente Ver toda la infraestructura Que hay ahí Que hubo en Buenos Aires Yo creo que Habría que hacer Una visita Personalmente A la vía Sí Y asegurarnos No es mala idea No es mala idea No, no Hay que ser objetivos En esto A mí me puede tener Una percepción Equivocada Porque aparentemente Parece ser muy angosto En la habitación No, y sobre todo Si es lo que están enseñando Sí, sí, sí Esa foto la han tomado Ahí en la misma Luis Miguel, Raúl Yo creo que Todavía no es mala, Raúl Me parece buena Podríamos coordenar Con el señor Para hacer un programa En vivo Desde la vía republicana Sí, señor Lo hacemos por Facebook Y por la radio Y para que el público Vea las cosas como están Yo creo que sí Y salimos de dudas Salimos totalmente de dudas Bueno Ok Esto es todo Porque el tiempo nos gana Y ya la próxima semana Vendremos con más Aquí en su secuencia Justicia deportiva Justicia deportiva Justicia es lo que queremos En el país Justicia Y es lo que ha estado Más manoseado Acá en nuestro país En estos últimos años Lamentablemente Cuando hablamos de justicia Inmediatamente Se nos pone el cuerpo Se nos escarapela el cuerpo A saber Dónde realmente hay justicia Si existe justicia o no Lo que llama atención Viste lo que dijo el fiscal Cuando le preguntan Si por una mentira Que él mintió Se reunió con Hubo la pequeña conferencia Que hizo Y él después aceptó Y que ahora El colegio de abogados Han recibido una denuncia Porque él había mentido Y en la comisión de ética De este colegio de abogados La vio esta denuncia Él dijo ¿Acaso por mentir Me tienen que a mí Separarme Quitarme mi Mi colegiatura Entonces tendrían que quitarle A todos los abogados Del Perú A mí me parece que no No creo que fue Una frase feliz No, no A todos O sea que quiere decir Que todos los abogados Mienten Exacto A eso voy Esa interpretación Uno le da Me parece muy ligera La expresión Ahora sabemos Que hay muchos abogados Mentirosos Hay más Sabemos Todos los abogados Hay mentirillas Si Raúl Pero todos los abogados No son el fiscal de la nación Esa es la gran diferencia Lógico Pero claro Pero él infeliz Para mí infeliz No puede ser eso Y también lo que dice Domingo Pérez Porque Domingo Pérez Tampoco puede estar De boca a boca Con su superior Porque pierde jerarquía La institución Entonces Domingo Pérez Tampoco le puede salir A encarar O enfrentar al fiscal de la nación De la forma en que lo hace Puede ser Que diga que él No está De muchas maneras Más sutil No A enfrentar al superior Si tampoco Tampoco es bueno Tampoco es bueno Porque la verdad Tienes que respetar La jerarquía Exacto Por más que tú tengas Por más que tengas Un icono con esa persona O tengas Es como si un capitán Insultara a un general Si no Se rompe Se rompe La institucionalidad Exactamente Eso no es bueno No es saludable Yo recuerdo Que Seful Es la primera escuela De entrenadores de fútbol Con la experiencia Y la calidad De sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos Que han egresado De sus aulas Y que ahora son referentes Importantes en el fútbol peruano Eseful Cuenta con filiales En todo el Perú Eseful Otorga título A nombre de la nación Eseful Los espera en Recuay 796 Sembreña Teléfonos 424-2429 Y 6356-110 Así que usted tiene Aspiraciones Ser entrenadores de fútbol Entrenadores de fútbol Estudie en Eseful La primera escuela De entrenadores de fútbol De nuestro país Bien Vamos a la tabla De posiciones Del campeonato Me lo están pidiendo Ahí a través De las redes sociales Los amigos Porque no hablamos Un poquito Del campeonato Y como se ha puesto Picante ahora En estas últimas 3 fechas O 2 fechas Que ya quedan Para la culminación Como está Lo de arriba Ahora de lo de arriba Y lo de abajo Como está La La etapa La tabla de posiciones De Miguel López Bueno Liderando está Melgar Con 29 puntos Y 12 partidos jugados En segundo lugar En segundo lugar En segundo lugar está Yacucho Con 24 puntos Y con 13 partidos jugados Y en tercer lugar Está Alianza Lima Que ha escalado Dos posiciones Con 23 puntos Y 12 partidos jugados Y bueno Real Garcilaso Está en el cuarto En la cuarta posición Con 20 puntos Y 13 partidos jugados Más o menos Estos vendrían a ser Los 4 equipos Que están liderando La tabla Del clausura ¿No? ¿Qué partido le falta A Melgar? ¿Qué hay pendiente? ¿Con quién? Bueno Melgar En lo que tengo entendido Para la próxima fecha Tendrá Tendrá como rival A UTC A UTC Sí, va a ser Pero eso es su fecha 14 O su fecha Sería fecha 13 Su fecha 14 sería Este partido es el día de hoy Ajá A las 3 y media de la tarde Claro, usted tiene Un partido pendiente todavía O sea, podría ser Si tiene 29 Podría llegar a 35 Así es ¿No es cierto? Alianza Tiene 23 Tiene un partido pendiente Podría llegar a 26 Y cierra con Cantabola Y cierra con Cantabola En el equipo O sea Depende mucho de este partido Si Melgar pierde Alianza le puede dar alcance Si es que gana sus dos partidos El pendiente Y el que le toca ahora Con Creo que juega con Con quien juega Alianza De esta fecha A ver, vamos a Entonces se podría Y también está ahí El Con Sport Huancayo Con Sport Huancayo Acá en Lima, ¿no? Acá en Lima Sí Sí, otro dato Que también quería Este, alcanzar Es que Bueno En lo que vendría a ser El torneo de reservas En Alianza Lima Está en segunda posición Ya Con este resultado Estarían Dándole un punto Adicional A la tabla acumulada A la tabla acumulada Claro, porque Porque Cristal Le dio dos puntos Al Cristal Le está dando dos puntos Al equipo Principal Porque campeonó Así es Sí O sea Ahí están ahí Pero están ahí Tres para la competencia Creo que está Melgar Garcilaso y Alianza Así es Y bueno, ahorita Que en el acumulado Alianza Lima Se ha metido a la zona De Libertadores Libertadores, sí Con un buen resultado Podría mantener Y la U no llega ya, ¿no? No, la U ya Perdió sus oportunidades Para la Copa Sudamericana Lamentable Porque dos partidos La U Bueno, a ver Matemáticamente Vamos a ver Esta Esta Este siempre Matemático Este La U le quedan dos partidos Sí Ganando esos dos partidos Subaría 57 puntos Ganando los dos partidos 57 puntos Binacional Que está ocupando En este momento Ya está asegurando Dentro del cupo De los ocho primeros ¿No es cierto? Sí Ahorita O sea, si se En todo caso Podríamos jugar con Este Los equipos mexicanos O sea, se incluiría Binacional Ahora, ¿qué? Hoy por hoy Hoy por hoy ¿Qué otros equipos? Bueno Tendría que perder Binacional Los dos partidos Que le queda Y la U ganó Los dos partidos ¿Y los que vienen acá atrás Están también en las mismas condiciones O no? Sí Sí, más o menos Un poco Un poco Pero si 51 tiene la U ¿Quién lo sigue? ¿O quién? Bueno Sí Pero ahí creo que hay como dos o tres Que están ahí Está encima de la U Está Binacional Y San Martín ¿San Martín cuánto punto tiene? 52-51 52 tiene Bueno, está un punto arriba La U Pero San Martín tiene un partido Menos que Puede pasar cualquier cosa San Martín tiene un partido menos Que tiene que jugar contra Lo que quiero decir es esto Que Universitario todavía tendría posibilidad Una chance Sí, una chance Pero sería una chance Tiene chance todavía Ok Bueno Lo que no tiene chance Es tener más jugadores El problema es lo que se ha compartido la U No tiene defensa Todos sus defensas están lesionados Otros están en la selección Los dos están en la selección Uno sub-20 que es de largo Y por eso que está en la selección absoluta Y si tiene suspendidos O sea, es el único que está Yerson Vázquez Es el único habilitado en la defensa El resto todo tiene Universitario Muy complicado Muy complicado Sobre todo que tiene que jugar en altura Con el gas y lazo ahí en el curso Amigos, llegamos al final de nuestro programa Por esta mañana El retorno lo tenemos para Mañana viernes, como siempre En el mismo horario Ocho de la mañana aquí en Eco Radio con más Super Deportes Buenos días Eco Radio